En el capítulo 10 Nietzsche va a empezar proponiendo una tesis un tanto extraña. A uno le parece que las tragedias hablan de distintos personajes, de Edipo, de Ajax, de Orestes, de Antígona, de Medea, de Penteo, etc. Sin embargo Nietzsche dice no, todas las tragedias tratan acerca de Dionisos. Para afirmar esto Nietzsche se basa en primer lugar en un argumento histórico. Él propone que la tragedia se deriva del culto a Dionisos, es decir, que el culto a Dionisos incluía una especie de representación, tal vez con pantomima, de la vida y de la muerte y del sufrimiento de Dionisos y que esta representación estaba a cargo del coro y que a partir de este núcleo de dramatización o pantomima que se va desarrollando y evolucionando se llega a formar finalmente la tragedia. Y entonces el héroe trágico estaría como sustituyendo siempre metafóricamente lo que originalmente concernía a Dionisos. Leo del capítulo 10 Dionisos no dejó nunca de ser el héroe trágico. Todos los personajes célebres del teatro griego, Prometeo, Edipo, etc., no son más que disfraces del héroe original, Dionisos. Detrás de estas máscaras se oculta un dios. Nietzsche está refiriéndose acá a las máscaras que usaban los actores en el teatro griego. Todas ocultan lo mismo para él, todas ocultan a Dionisos. En el capítulo 11 el libro da un giro importante. Empieza a hablar no ya del significado o el origen de la tragedia, sino que empieza a hablar de su muerte. Y dice que la tragedia griega murió por suicidio. Es decir, uno podría afirmar que tal vez otras disciplinas artísticas griegas, la escultura o la música griegas, se extinguieron a una edad avanzada, tuvieron una muerte serena. Se fueron haciendo viejitas hasta morir de muerte natural. En cambio, la muerte de la tragedia para Nietzsche es una muerte violenta y auto-infringida. Y él además nos señala dos culpables. En primer lugar señala a Eurípides. Nos dice que Eurípides es responsable de la agonía de la tragedia. Si las tragedias anteriores a Eurípides, por ejemplo las de Esquilo o la de Sófocles, representan el destino inentendible, misterioso, de los héroes que nos deja perplejo, el sinsentido de su sufrimiento y de su muerte, Eurípides hace algo opuesto. Eurípides nos quiere explicar todo para que lo entienda la gente común. Con Eurípides, el hombre de la vida cotidiana sale de la fila de los espectadores e invade la escena, dice Nietzsche. Si bien en el texto del libro él parece agitar su dedo acusador señalando a Eurípides, en realidad Eurípides es un síntoma de la época. ¿Qué nos dice Nietzsche que estaba pasando con la sociedad ateniense en ese momento, en el siglo V, momento de gloria económica, cultural y militar, Atenas se estaba aburguesando? Los ciudadanos atenienses, por su parte, resolvían sus pleitos en las cortes y en los juzgados y para poder triunfar en esas batallas retóricas debían hacerse expertos en el arte de argumentar. Entonces esta forma de actuar en la esfera pública, en Atenas, que debe conformarse a partir de este momento a la práctica de dar razones, porque si vos vas a comprar o a vender al mercado tenés que argumentar por qué tus cosas valen más o menos y para negociar contratos hay que razonar y hay que persuadir y hay que convencer. Y lo mismo para ganar los juicios, hay que poder persuadir a los jurados y lo mismo para ser elocuente frente a la asamblea. En el contexto de estas instituciones del siglo V, de este vibrante Estado ateniense, esta polis, que como decíamos está aburguesando, bueno, lo que prevalece es la práctica de dar razones y la gente argumenta y discute así cotidianamente acerca de su vida y de las decisiones que toman los políticos y esta misma práctica de dar razones que sirve en la asamblea y que sirve en la plaza, en el ágora y que sirve en los juzgados también es llevada a otros campos, por ejemplo el campo de la filosofía, haciendo que vaya desapareciendo la religión con sus misterios. Y también este racionalismo termina invadiendo entonces la tragedia donde con Eurípides los personajes razonan y explican y hablan como habla la gente común. Nietzsche nos dice que la comedia, es decir, un género que si seguimos Aristóteles podríamos considerarlo en cierta medida como opuesto a la tragedia, la comedia se hace posible por esta transformación del lenguaje público. Básicamente entonces triunfa la mediocridad burguesa y Eurípides es quien lleva esta mediocridad burguesa a sus tragedias. Antes de Eurípides nos dice Nietzsche el lenguaje de la tragedia estaba regulado por el semidios de la tragedia, por Dionisios, por el sátiro embriagado, por esa cultura semi-humana. Eurípides es quien educa a los espectadores griegos en esta nueva forma de hacer teatro donde lo que prima es ese chispazo dialéctico. Los personajes argumentan y contraargumentan y son más ingeniosos y más habilidosos y diestros en el manejo de la retórica que sus oponentes. Pero Eurípides, decíamos, no es solamente una persona sino que es el síntoma de una época. Entonces, en el capítulo 12, Nietzsche empieza a ocuparse de la transformación general de la cultura griega. La tendencia de Eurípides entonces es rechazar ese elemento dionisíaco original y omnipotente y reconstruir a la tragedia sobre la base exclusiva de un arte, una moral y una idea del mundo que ya no son dionisíacas. Y entonces Nietzsche empieza a hablar de un segundo personaje histórico al que considera tan responsable de la muerte de la tragedia como Eurípides y que es Sócrates. Y lo trata casi como un hermano intelectual de Eurípides. El espíritu socrático es el que mata al instinto dionisíaco. Con Eurípides entonces la tragedia ya no se alimenta de la música ni de la embriaguez dionisíaca sino que son ideas que tiene el dramaturgo conceptos fríos y paradójicos combinados con sentimientos apasionados y los pensamientos y los sentimientos son entonces imitados de la manera más realista posible en la obra teatral. Con esto volvemos a un tema al que ya nos referimos pero que tiene mucho que ver con la crítica Eurípides. La idea del naturalismo. Lo que Nietzsche está describiendo acá es prácticamente las películas y series de Netflix y sobre todo las comedias que vemos ahora. Nos parece que los buenos actores son aquellos que logran representar a la gente tal cual es los que piensan como nosotros los que sienten como nosotros cada personaje se defiende argumenta es una buena representación naturalista de nuestra vida con algunos elementos exagerados. Eso es la ficción hoy en día. Nietzsche considera que esta concepción está basada filosóficamente en el socratismo porque el dogma del socratismo es que solamente es virtuoso quien posee el conocimiento y ese es para Nietzsche el canon que Eurípides aplica a todos los elementos del teatro como hablan los personajes la construcción dramática la música del coro todo está de acuerdo a este principio es decir todo está basado en el conocimiento es un enfoque racionalista Nietzsche nos cita como ejemplo de esta actitud de Eurípides que Eurípides suele incluir un prólogo al comienzo de la obra en el cual un personaje por ejemplo se adelanta y cuenta quién es lo que antecede inmediatamente a la acción lo que sucedió antes que eso y lo que va a suceder en el curso de la obra o sea que se entienda todo y que no haya misterios nos dice también Nietzsche que Eurípides transforma este canon socrático que vincula el conocimiento con la virtud lo transforma en un principio estético que es que todo debe ser consciente para ser bello esto es como un eco de de la idea socrática de que todo debe ser consciente o todo debe ser conocido para ser bueno entonces empezamos a tener estas equivalencias metafísicas entre lo bello lo bueno lo verdadero y el conocimiento en el capítulo 13 Nietzsche sigue hablando de Sócrates y Eurípides nos cuenta que Sócrates impugnaba el arte trágico y por lo tanto no iba a las representaciones de la tragedia y solamente se mezclaba entre los espectadores cuando se trataba de una nueva obra de Eurípides como otro ejemplo de esta hermandad intelectual entre Sócrates y Eurípides nos dice Nietzsche que el oráculo de Delfos que había dicho que Sócrates era el hombre más sabio había añadido también que el segundo era Eurípides Nietzsche se refiere también a un extraño fenómeno que le ocurría a veces a Sócrates parece que cuando Sócrates se encontraba ante una dificultad teórica digamos trabado en un cierto tema sin poder avanzar le ocurría que se le presentaba un demonio un espíritu un daimon como se lo conoce en griego y lo que nos dice Nietzsche es que este demonio en lugar de presentarle a Sócrates la solución de un cierto problema más bien lo que hacía era disuadirlo de alguna tentación teórica como diciéndole bueno por acá no es no es por este camino que vas a llegar a la solución entonces acá Nietzsche nos dice que Sócrates funciona al revés de los seres humanos ¿cómo es esto? bueno los seres humanos somos seres instintivos somos seres que somos arrastrados por nuestras pasiones esta es nuestra naturaleza en los hombres el instinto dice Nietzsche es la fuerza poderosa positiva y creadora ¿y cómo interviene la razón entonces? bueno en su función de crítica es la razón la que nos indica que algo está mal o que nos estamos excediendo de un cierto límite en una cierta situación en cambio Sócrates para Nietzsche es un ser monstruoso porque funciona al revés de los demás seres humanos en Sócrates es la razón la que es creadora y es el instinto tal como se le presenta en este demonio en este daimon el que cumple la función de la crítica Nietzsche está un poco burlándose aquí está siendo un poco irónico pero lo que nos está diciendo es nos hicieron creer que todos teníamos que ser seres racionales como Sócrates que encuentran justificación y razonamientos para todos los temas y la cosa es al revés tenemos que reconectarnos con lo que realmente somos que es esta fuerza instintiva y creadora esto de que la razón esté en todo como ocurre en Sócrates es una monstruosidad en el capítulo 14 nos dice Nietzsche que este ascenso de la filosofía de Sócrates que no es solamente de nuevo una corriente teórica sino que domina toda la cultura griega y la cultura occidental de Sócrates en adelante viene a ser también un resurgimiento de lo apolíneo es lo apolíneo ahora en lugar de presentarse como una armonía de las formas como aparece en Homero o en los artistas plásticos anteriores a los trágicos ahora esta tendencia apolínea se muestra como sistematización lógica el retorno de lo apolíneo es también el retorno del optimismo es decir la lógica y la técnica de discusión lógica que se conoce como dialéctica son optimistas porque van triunfando en cada conclusión y no pueden vivir más que de fría claridad y de certidumbre el filósofo socrático necesariamente tiene que ser optimista porque piensa que puede descubrir las claves del mundo y de su destino por medio del razonamiento vuelve entonces a los preceptos socráticos la virtud de sabiduría no se peca más que por ignorancia el hombre virtuoso es el hombre feliz es decir si avanzamos en el camino del conocimiento desciframos el mundo desciframos el sentido de la vida humana y no necesitamos caer en el error en el pecado y en el sufrimiento entonces el nuevo héroe virtuoso para Sócrates es un dialéctico en este arte teatral nuevo socrático y optimista como lo ejemplifica Eurípides ¿qué pasa con el coro? el coro y en general esa sustancia dionisíaco musical de la tragedia quedan simplemente como un vestigio como un resto de lo que fue la tragedia en el pasado como algo obsoleto anacrónico ahora bien como las cosas no son nunca lineales Nietzsche detecta una especie de contradicción o de paradoja en el mismo Sócrates cuando Sócrates está ya en prisión poco antes de su muerte le cuenta a sus amigos a sus discípulos que él muchas veces tuvo como el sentimiento de una omisión de una laguna como de un deber incumplido como que le faltaba algo les contaba a sus amigos que se le aparecía a veces en sueños una sombra y que le repetía todos los días las mismas palabras Sócrates Ejercítate en la música entonces Nietzsche nos dice que estos sueños de Sócrates estas apariciones lo que nos están indicando es que Sócrates duda si efectivamente tomó por el camino correcto o si no se olvidó en este optimismo lógico de algo que es muy importante que es clave también para entender el sentido de nuestras vidas en el capítulo 15 Nietzsche ahonda en esta idea entonces de que el impulso que nos lleva a conocer no es una mera curiosidad teórica viene de nuestra angustia existencial el optimismo socrático es una forma de pararnos frente a los terrores de la vida el hombre teórico encuentra en lo que lo rodea una satisfacción infinita y este sentimiento lo protege como al artista contra la filosofía práctica del pesimismo es decir sea que hablemos de los titanes de la religión griega arcaica de las moiras es decir del destino implacable o de los misterios del universo que no podemos descifrar bueno el optimismo y la tendencia polínea a buscar formas armónicas y el razonamiento lógico todo esto es la pantalla el velo una vez más que nos protege frente a esta angustia existencial que no es meramente teórica que es una filosofía práctica nos dice Nietzsche y cuyos ojos de lince cuyos ojos de lince no lucen más que en las tinieblas es decir estos ojos de gato que sirven para ver en la noche son los que guían a la filosofía práctica del pesimismo que nos asalta cuando estamos rodeados de tinieblas en la oscuridad en cambio lo apolíneo nos conecta con Apolo el dios de la luz la razón también nos ilumina espanta estas tinieblas el pensamiento nos dice Nietzsche tiene el poder no solo de conocer sino también de reformar la existencia acordémonos que Sócrates cuando está en prisión poco antes de tomar la cicuta hace alarde de que él no tiene miedo a la muerte entonces en este capítulo 15 Nietzsche está insistiendo en que el socratismo ha producido un cambio cultural en el cual ha puesto a la ciencia en un lugar supremo en nuestra sociedad y nunca hemos podido arrojar a la ciencia de este lugar acá podemos entender por qué Nietzsche va a ser tan importante para los filósofos postmodernos y existencialistas del siglo XX porque es el que reacciona contra estos excesos del racionalismo y hace un análisis prácticamente sociológico que yo creo que es muy influyente en los desarrollos que se hacen en el siglo XX en la filosofía postmoderna Nietzsche denuncia este universal deseo de conocer que enlaza todo el planeta en una red de ideas comunes y le hace creer al ser humano que todo el universo por ejemplo se va a someter a sus leyes físicas nos dice si se considera al mismo tiempo la colosal pirámide de la ciencia moderna no podemos menos que ver en Sócrates el eje y la palanca de lo que constituye la historia del mundo frente al pesimismo práctico Sócrates es optimismo teórico pero una vez más este límite que Sócrates encuentra en su vida cuando empieza a darse cuenta de que le falta a la música lo mismo ocurre en el campo social donde la ciencia avanza hasta cierto límite pero encuentra ciertas barreras ciertas paradojas ciertos límites que nos puede atravesar y allí donde la ciencia encuentra un límite nos dice Nietzsche surge una nueva oportunidad para reencontrarnos con nuestro espíritu dionisíaco Leo cuando lleno de espanto ve en este límite extremo que la lógica se enreda alrededor de sí misma como una serpiente que se muerde la cola surge ante él la forma del nuevo conocimiento el conocimiento trágico cuyo único aspecto es imposible de soportar sin la protección y la ayuda del arte y una vez más el conocimiento optimista se transforma en resignación trágica vuelve entonces Nietzsche una vez más a estas ideas inspiradas en Schopenhauer que mientras que las artes plásticas reproducen la apariencia es decir el elemento físico la música es como una imagen inmediata de la voluntad misma el elemento metafísico la cosa en sí entonces mientras que la estética apolínea valora la belleza es decir se produce placer contemplando las bellas formas Nietzsche acá opone una estética diferente una estética dionisíaca que no está basada en la categoría de la belleza y a mí esto me parece interesante a veces uno en la música no espera que sea linda que sea bonita que sea preciosa espera que nos conecte con una realidad emocional que es lo que Nietzsche llama la cosa en sí y que no necesariamente tiene que ver con una apreciación de la belleza la música nos dice Nietzsche es una lengua universal y ostenta una precisión patente e inteligible a todos es decir que esto de que entendemos algo de la cosa en sí por medio de la música y que esto que entendemos es un universal es la cosa en sí es la realidad de nuevo representa una inversión con respecto a la escala de valores platónica donde el epistema el conocimiento científico es lo que nos puede llevar a contemplar las formas puras por ejemplo las formas matemáticas y luego lo que percibimos por medio de los sentidos son formas derivadas son copias con un estatuto ontológico inferior más alejadas del ser en cambio en Nietzsche el arte nos conecta con la realidad con la cosa en sí y a la inversa es el conocimiento el que nos presenta una imagen de un estado ontológico inferior una copia de hecho Nietzsche en este capítulo explícitamente compara a la música con las formas geométricas y a los números que en calidad de formas generales de todos los objetos posibles de la experiencia y aplicables a todos los a priori tienen un sentido preciso no abstracto sino inteligible la percepción corriente es decir de nuevo Platón al revés el lugar que en Platón lo tiene la geometría acá lo ocupa la música dice que esta relación íntima entre la música y la verdadera esencia de todas las cosas nos explica también el porqué cuando con el pretexto de una escena de una acción de un acontecimiento de un medio cualquiera resuena una música adecuada esta parece revelarnos la significación más secreta de aquellos de los acontecimientos y se constituyen el más luminoso y más exacto de los comentarios piensen cómo se utiliza la música en las películas en las series subrayando la emoción de un momento música de suspenso acompañando la escena en la que se supone que hay que tener miedo manipulan nuestras emociones por medio de la música música de tristeza cuando la chica lo deja al chico y el chico se va corriendo bajo la lluvia por las calles la música resuena directamente en nuestra caja de resonancia musical y emocional y nos dicta la música nos dicta cómo debemos sentirnos Hegel resumía el carácter efímero de toda existencia humana nuestra finitud nuestra mortalidad y no solamente de lo humano sino de lo finito en general que es básicamente todo lo que existe en el mundo Hegel lo resumía con una frase todo lo que existe merece perecer en el capítulo 17 Nietzsche retoma este tema hegeliano dice debemos reconocer que todo lo que nace está naturalmente destinado a una dolorosa decadencia estamos obligados a sumergir nuestra mirada en lo horrible de la existencia individual y sin embargo el terror no develarnos ¿por qué? ¿por qué no nos tenemos que quedar en el terror? en el pesimismo de Schopenhauer porque hay una posible consolación metafísica el arte para Nietzsche puede consolarnos de este paisaje depresivo que es que todo lo que existe está siempre muriendo nos arranca dice Nietzsche del engranaje de las migraciones efímeras y retoma en este capítulo 17 Nietzsche una pregunta que es de todo el libro que es ¿por qué los griegos? ¿por qué fueron los griegos esos niños en términos de la evolución cultural de Occidente? porque estos niños fueron nuestros maestros de la consolación metafísica los griegos son como decían los sacerdotes egipcios citando a Nietzsche los eternos niños y en el arte trágico no fueron más que niños sin saber qué sublime juguete tenían entre las manos y acabaron por romperlo ya sabemos cómo piensa Nietzsche que los griegos rompieron este juguete con un exceso de racionalismo entonces nos dice se presenta en nuestra consideración la cuestión de saber si la potencia antagónica cuya acción causó la pérdida de la tragedia el racionalismo socrático poseerá siempre una fuerza suficiente para impedir el despertar artístico de la tragedia y de la concepción trágica del mundo es decir si el racionalismo gobernará por siempre o si habrá lugar para un renacer de la tragedia Nietzsche supone que va a haber siempre en Occidente una lucha eterna entre la concepción teórica y el sentimiento trágico del mundo y retoma este argumento que ya mencionamos de que cuando el racionalismo encuentra sus propios límites como una serpiente que se muerde la cola es ahí en ese momento donde hay una oportunidad para alentar el renacimiento de la tragedia esto es como Sócrates ejercitándose en la música Nietzsche por supuesto cuando habla de los griegos piensa de esta manera el pasaje del mito al logos como un triunfo del espíritu científico sobre el pensamiento mítico que a su vez condena al destierro como en la república de Platón condena al destierro a la poesía que en adelante tiene que errar como un vagabundo sin hogar y este exilio de la poesía continúa incluso hasta hoy donde en estética gobierna el naturalismo que es como decir un sujeto teórico haciendo poesía o haciendo arte o música en el capítulo 18 nombra a esta cultura racionalista actual como cultura alejandrina nos dice que tiene como ideal al hombre teórico provisto de los medios de conocimiento más poderosos trabajando al servicio de la ciencia y cuyo prototipo y antepasado original es Sócrates este ideal es el principio y el fin de todos nuestros métodos pedagógicos cualquier otro género de existencia debe luchar penosamente no como una existencia justificada sino como una ocupación tolerada se burla Nietzsche por ejemplo del uso de la rima en la poesía que nace de una imitación erudita una imitación erudita es como un experimento artificial sobre una lengua que no nos es familiar una lengua culta pero el hombre moderno y acá viene la esperanza de Nietzsche en el renacimiento de la cultura alemana y sobre todo en Wagner el hombre moderno empieza a sospechar la quiebra de este afán socrático de conocimiento y en medio de la inmensidad solitaria del océano de saber aspira a una orilla Nietzsche va a citar a Schopenhauer y a Kant como dos héroes intelectuales que usan las mismas herramientas de la filosofía y de la lógica y del conocimiento teórico para mostrar los límites de este mismo conocimiento teórico dice Nietzsche por ejemplo espantado y amargado por las consecuencias de su sistema el hombre teórico no se atreve a aventurarse en el terrible torrente de hielo de la existencia ansioso e indeciso corre de aquí para allá sobre la orilla Nietzsche está hablando de la ansiedad de la angustia de lo que se conoce en la filosofía alemana como angst que precisamente es esta respuesta frente a la falta de fundamento de nuestro conocimiento teórico a los límites de nuestro conocimiento y de nuestra existencia en general que caracterizará luego a toda la filosofía del siglo XX sobre todo a partir de Heidegger pero que además el tema de la ansiedad se instalará en el centro de lo que es nuestra cultura actual llegando incluso hasta los desórdenes psicopatológicos que prevalecen hoy en día en nuestra sociedad que son mayormente trastornos de ansiedad entonces acá este joven Nietzsche de apenas 28 años parece anticipar el giro fundamental que se está por producir en la cultura occidental en el capítulo 19 Nietzsche critica a la ópera como parte de esta cultura alejandrina dice que la ópera es la creación del hombre teórico del aficionado crítico y no del verdadero artista la ópera usa el estilo representativo es decir cae en el mismo naturalismo que el critica no sospecha la profundidad dionisíaca de la música la ópera es consecuencia del optimismo característico de la concepción socrática del mundo es un vapor perfumado de acción dulzona y pérfida en el estilo representativo dice Nietzsche la música es considerada como la sierva y el libreto como el amo pero una vez más Nietzsche dice que él tiene esperanzas en este resurgimiento dionisíaco del espíritu alemán la música alemana sobre todo Bach Beethoven y arriba de todos para Nietzsche en ese momento Wagner están como augurando el renacimiento del espíritu dionisíaco en este optimismo Nietzscheano entonces parece que el tiempo fuera hacia atrás que fuéramos retrocediendo de la era alejandrina teórica pudiéramos recuperar los orígenes volver a la época de la tragedia anterior Nietzsche siente que el espíritu alemán está volviendo a su propia naturaleza está recobrando felizmente su propia personalidad en el capítulo 20 insiste en que este renacimiento de la cultura alemana es también un retorno a la antigüedad griega en el capítulo 21 insiste en que la música es una especie de lengua materna original que no representa nada y critica a los que tienen necesidad de apuntalarse con cuadros peripecias escénicas palabras y pasiones de los personajes de la acción para estimular su sentimiento musical la música es para Nietzsche la cosa en sí y no necesita apuntalarse en nada en el capítulo 23 critica esta especie de apetito que tenemos en la época actual por comer platos exóticos de diferentes culturas por nutrirnos de historias y de imágenes y de relatos de distintos países y esta curiosidad este deseo devorador de conocer es para Nietzsche simplemente otro síntoma más de la desaparición del mito la pérdida de la patria mítica de la cuna maternal mítica acá Nietzsche es muy romántico y un poco nacionalista en pensar que hay una especie de cuna maternal natural donde una nación va a buscar sus mitos originales se resiste a esta idea tan actual y postmoderna de que todas las culturas están entrelazadas y entrecruzadas dispersas y fragmentadas hay también comentarios un tanto nacionalistas al final del capítulo 23 donde dice y si el alemán vacilante tiene que buscar un guía un Führer para reconducirse a su patria perdida y cuyos caminos y senderos apenas conoce ya que escuche la jubilosa llamada del pájaro dionisíaco que revolotea por encima de su cabeza y quiere mostrarle el camino y en el capítulo 24 reafirma la preeminencia de la estética por sobre la epistemología o la ontología nos dice que el mundo y la existencia solamente se pueden justificar como fenómenos estéticos y esa es precisamente para Nietzsche la función del mito el mito trágico nos sirve para convencernos de que incluso lo horrible y lo monstruoso no son más que un juego estético que la voluntad juega consigo misma en la plenitud eterna de su alegría me quedo finalmente con una frase del último capítulo del capítulo 25 que es el ser humano sino esa disonancia hecha carne me